La historia de Liz 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 Han pasado dos meses. Yo he intentado hablar con Liz. Verla. No sé si está bien. No sé si está aquí. Entiendo que estés confundida. Pero si Liz está aquí podemos intentar comunicarnos con ella. No lo sé. Podemos hacerlo juntos. Ya dime para qué me trajiste aquí. Odio este lugar y sé que tú también. Escucha, escúchame. Creo que el espíritu de Liz está aquí. Esa era su sala de clases. ¿Crees que está aquí? Creo que sí. Pero esto no se siente bien. No se siente como ella. Lo siento. Ella hablaba mucho a ti. Eran una linda pareja. Las cosas no son como son las que son. Además, ¿quién sabe nada son espíritus?